¡Hola chicos, hola chicas! Sean bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy estamos con el video resumen del segundo estreno de esta nueva temporada Primavera 2023. No estaba muy seguro si subir videos de este anime después de que vi su primer episodio, no porque no me haya gustado, sino porque tengo que tener cuidado con qué tipo de contenido subo al canal. Pero vamos a probar, a ver qué tal le va a este video. Así que hoy haré el review resumen del episodio número 1 del anime Boku no Kokoro no Jabai Yatsu, o en español sería Los Peligros en mi Corazón. Como su nombre puede llegar a indicarlo, es un romance, bueno, un romance escolar, que en verdad su género principal es la comedia. Y este anime es la adaptación de un manga shonen, que está dirigido principalmente para chicos. A mí me pareció este primer episodio divertido, pero hay algo que me chirría, no sé si son los diseños de personajes o la animación en general, no sé, tiene algo extraño, pero igual puede que ya para el segundo o tercer episodio me acostumbre. Y en cuanto al humor, porque al final de cuentas es una comedia, bueno, está bien, es comedia japonesa, no se puede pedir mucho más de ahí. Pero bueno, los dejo con la review de este primer episodio, ahí me van dejando en los comentarios qué les pareció este primer episodio y también sus me gusta si es que quieren más videos de este anime. Nuestro protagonista es Kiotaro Ichikawa, el cual es un chico de escuela como cualquier otro. Bueno, en realidad no, no lo es, sino que es un chico que él mismo se autodenomina como alguien que está enfermo, y es que es un psicópata. O al menos eso parece en un inicio que está leyendo una enciclopedia de asesinato, y es que últimamente ha estado teniendo muchos impulsos de querer matar. Asesinar a sus compañeros. Y es que los compañeros que tiene, la verdad es que se ganan a pulso al que les quieran cortar la cabeza. Pero de momento, Kiotaro simplemente está fantaseando, ya que aún no ha podido cumplir ese supuesto sueño que tiene. Podríamos pensar que es un psicópata, pero no, no lo es. Y él ya tiene un objetivo claro quién va a ser su primera persona a la que va a asesinar. Y esa es Ana Yamada, la chica más popular de la escuela, del colegio, y también la más bonita, ya que él mismo ha escuchado que ella es modelo de revistas. Así que quiere comenzar con un objetivo bastante grande. Por supuesto, sus fijaciones parecerían más de un chico enamorado por una compañera que un chico que realmente tiene intenciones de asesinar a alguien. Y eso queda bastante patente desde un inicio, cuando queda completamente deslumbrado por una sencilla mirada de ella. Como los momentos durante el almuerzo en clase se vuelven demasiado ruidosos, él decide ir siempre a la biblioteca a pasar ese rato porque es más tranquilo. Ahí es cuando llega a la biblioteca, entra y se encuentra con Ana de frente. Ella está sentada ahí comiendo felizmente una bolita de arroz. Intenta decirle algo a Kiotaro, pero a ella no se le entiende nada porque está comiendo y él simplemente le dice que sí. Y ella parece mucho más relajada después de que él le dijo que sí. Kiotaro pasa rápidamente por el lado de ella y se va a esconder detrás de las estanterías con libros. Y se dedica a observar entre los libros a Ana. Empieza a pensar cómo sería la primera vez que la asesine. Pero poco a poco, cada vez que la va observando un poco más, se da cuenta de que ella es una chica bastante especial. Y no solo porque sea bonita y la más popular, sino porque se comporta de manera extraña. O sea, se la pasa comiendo muchísimo durante este tiempo de descanso. Incluso en un momento ella comienza a hacer un trabajo que digamos que ella no es de las chicas más detallistas para hacer un trabajo. De hecho, en un momento necesita cortar un periódico y como no tiene un cúter, comienza a cortar los periódicos con la mano. Como nuestro protagonista, Kiotaro, tenía su cúter en el bolsillo porque, bueno, anda con los impulsos de asesinar gente y pensó que ese iba a ser su momento para asesinarla a ella. Pero no. Ahí viene otro impulso para él, que es prestarle su cúter para que ella pueda hacer su trabajo, pero piensa que ella tal vez va a sospechar de él. Pero como ve que ella no avanza y la verdad es que es demasiado torpe, se lo presta entre tartamudeos porque se pone muy nervioso cuando está cerca de ella. Termina la hora del almuerzo, suena el timbre y Ana toma sus cosas y se guarda el cúter. Sí, no se lo devuelve a Kiotaro. Él quiere recuperarlo, pero no le sale la voz. Pasa un día y Kiotaro llega a la clase y se encuentra con su cúter en su escritorio. Y al tomarlo siente que aún está caliente, o sea que aún tiene la tibieza que podría darle la mano de Ana. Está muy obsesionado pensando en eso hasta que recuerda que si su cúter está ahí es porque ella sabe dónde él se sienta y eso es bastante más significativo. Ese día tenían que mostrar la presentación que ese día anterior en la biblioteca Ana estaba preparando y una de sus amigas, llamada Mueko, le dice que no van a mostrar esa presentación porque está muy mal hecha. Y claro, Kiotaro se está enojando con ella, incluso la llama de mala manera, porque él vio que Ana se esforzó mucho en hacerlo. Aunque poco después deja de estar tan enojado porque, bueno, la presentación que había preparado Ana en la cartulina tenía una mancha incluso de chocolate sobre ella. Entonces, claro, no era algo que se podía presentar como un trabajo formal. Y tampoco se molestó tanto porque Ana no parecía molesta por algo así. Aunque después cuando estaban presentando, digamos que Ana tenía una mirada perdida, como si no tuviera alma. Y esto hace pensar a Kiotaro que ella sí estaba bastante sentida con lo que había pasado. Incluso Kiotaro sigue pensando en ella después cuando a él le toca presentar con sus amigos el trabajo que habían hecho. Y no puede dejar de ver a Ana. Incluso se da cuenta de que ella había comenzado a llorar. Y se pregunta a sí mismo si acaso esa tontería de que no hayan usado su trabajo le había afectado demasiado. Pero ahí mismo cae en el tema de que quizás para él no sea demasiado, pero para ella sí. Y aquí viene uno de los motivos de por qué les digo que él no es un psicópata. Ya que un psicópata básicamente no puede tener este tipo de empatía o comprensión por las emociones humanas. Ahí es cuando todos escuchan que hay un helicóptero y comienzan a mirar por las ventanas. Ya que piensan que había pasado algo. Ana estaba llorando y ella se sienta justo al lado de las ventanas. Y como Kiotaro ve que, bueno, todos van a poder ver que ella está llorando, destruye su propio trabajo, su cartulina. Para así llamar la atención de todos y que nadie se diera cuenta. Así que estaban acabados con su trabajo, pero al menos pudo evitar que todos vieran como Ana lloraba. Él estaba humillado, pero a la vez feliz porque Ana iba a poder llorar cuanto quisiera. Y ahí la mira y se da cuenta que ella ya estaba feliz hablando con su amiga. Fue todo para nada. Después, durante clases, se da cuenta de que sus compañeros están hablando sobre las chicas de su clase, como es evidente. Y a uno de ellos, el más desagradable, que se llama Shaw, le gusta Kobayashi. Y tiene comentarios innecesarios. Pero hay otro amigo al del cual se burlan y le dicen pervertido porque le gustan chicas diferentes. Le gusta la gordita del salón, la cual se llama Hara. Y le dicen pervertido porque, bueno, ella al ser gordita está bastante más voluminosa en diferentes partes del cuerpo. Como Kiyotaro ya no puede seguir escuchando esto, se va a la biblioteca nuevamente y se encuentra con quien más que con Ana, que sigue comiendo. Él se va a su puesto escondido detrás de los estantes de libros y se da cuenta de que Hara también había sido llamada a la biblioteca. Y Ana, bueno, le quiere convidar un poco de su comida a Hara, pero ella no quiere porque está a dieta. Y allí es donde llega el chico llamado Kenta, el cual está enamorado de Hara y quería pedirle salir juntos. Pero claro, justo estaba ahí Ana y estaba interrumpiendo todo ese momento. Y antes de que Kenta pueda invitar a salir a Hara, Ana siguió hablando del tema de la fibra y que era bueno para bajar de peso. Y podemos resumirlo en que Kenta le dice a Hara que no es necesario que ella baje de peso porque a veces está bien tener unos kilitos extra diciéndole que a él le gustan bien gordas. Claro, no es la manera más adecuada de declararse, pero se entiende que tenía buenas intenciones diciendo todo eso. Kiotaro, como ve que todo se está complicando y que Ana realmente está destruyendo ese momento que debía ser tan lindo, pasa a traer un libro y todos se dan cuenta que parece que hay algo por ahí. Y es Ana quien dice que tal vez es un gato. Eso para ocultar que ahí está Kiotaro. Recordemos que ellos dos se vieron cuando él entró. Entonces quería salvarlo de ser descubierto que estaba fijoneando. Kiotaro no quería actuar como un gato pero al final termina maullando. Ana por fin se para de la mesa y va donde él. Y lo que hace es hacer un maullido más realista. Pero resultó ya que tanto Hara como Kenta comenzaron a hablar de los gatos y no sé qué cosas. Así que pudieron seguir su conversación ellos dos sin que tuvieran que pensar en Ana o en Kiotaro. Y para lo que sirvió eso es para que Ana y Kiotaro pudieran hacer el tonto ahí. Cuando yo iba de vuelta a casa bueno, iba pensando en que no sabe muy bien porque siempre se termina encontrando con ella. Ahí pasa por una librería y recuerda que ella dijo que estaba en esa revista de ese mes. Así que él intenta cambiarse un poco para que no lo reconozcan y pasa a comprar el volumen donde está ella porque recordemos que es una modelo. Y cuando entra y quiere comprar el volumen se da cuenta de que la mismísima Ana entró también toda encapuchada para que no la reconozcan. Y cuando hay una chica intentando comprar ese volumen ella intentó bueno, pasearse por ahí para ver si la reconocía pero no, nadie la reconoció incluso estaba pensando en prepararse para dar firmas siendo que ella ni siquiera es una autora simplemente le sacan fotos con ropa y ya. Pero bueno todo esto es visto por Kiotaro que sus comentarios son los que hacen más gracia en este primer episodio. Él obviamente compra la revista y puede ver que Ana sale bastante diferente incluso irreconocible en las fotos y se pregunta por qué ella estaba tan alterada además de pensar que ellos dos viven en dos mundos completamente diferentes. Al siguiente día cuando iba en su bicicleta bien tranquilo Kiotaro se encuentra otra vez con Ana pero esta vez ve que va con un chico él piensa que es su novio pero después se da cuenta de que no que él está intentando ligar con ella y quiere pedirle su line su número y todo eso pero ella se hace la tonta como que bueno no usa redes sociales el chico este se intenta hacer el gracioso como que la conversación iba bien para la tristeza de Kiotaro pero en un momento se pone demasiado intenso e incluso obliga a Ana que le dé su line que le dé su contacto Kiotaro no sabe qué hacer realmente no quiere hacer nada quiere pasar ahí sin hacer nada llevaba la bicicleta al lado de él y si hizo algo finalmente terminó lanzando la bicicleta por la calle para llamar la atención demostrando que tal vez si está un poco mal de la cabeza la bicicleta terminó saltando por una reja hacia otro lado hacia el agua y llamó la atención de todos eso ayudaba que el chico se desconcentrara que Ana pudiera quedar sola y no le siguieran insistiendo pasar su line y bueno Kiotaro simplemente explicó que había apretado el acelerador en vez del freno y que por eso se le había ido su bicicleta hacia el agua y como era de esperar Ana y su amiga Koyachi también se rieron mucho de él pero eso fue bastante bueno también porque Ana lo vio a los ojos y le dice eres muy gracioso Ichikawa demostrándole que conoce su apellido y robándole también con esa sonrisita y esa mirada el corazón al protagonista así termina el episodio número uno de este anime de bueno los peligros en mi corazón muy gracioso si más o menos tal vez más adelante se coloque mucho más bonito porque bueno empieza un poco turbio con el tema de los asesinatos pero Kiotaro está lejos de matar a alguien en este anime obviamente es una comedia además la historia es bastante interesante como para al menos querer ver el segundo episodio y el tercero además ese opening está muy muy bueno pero diganme ustedes que les pareció este primer episodio de este anime déjenme sus comentarios abajo en la sección de comentarios su me gusta si es que quieren más videos de este anime y si no bueno no pasa nada yo ya tenía mis dudas de si traerlo al canal o no muchas gracias por ver y nos vemos en un próximo video bye